hola hola qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 19 de mayo de 2023 hoy es viernes hemos dado la vuelta por el exterior y lo prometido es deuda aquí tenemos imágenes del interior podemos ver que tenemos ya una dos tres cuatro cinco seis siete ocho mega estructuras para la colocación de ese vídeo marcador 360 que va a rodear todo el santiago bernabéu en su parte interna y podemos ver los andamios que ayudan a los trabajadores a anclar definitivamente la pieza en su sitio y a lo largo de estos días iremos viendo cómo también siguen colocando en esa parte del fondo sur ahí podemos ver cómo han avanzado en la colocación de esas pantallas led ayer mismamente a última hora vimos cómo seguían trayendo más y más y más era un chorreo de pantallas led así que qué menos que colocarlas en su sitio no es lo que estamos viendo ya podemos ver toda la parte de la esquina del fondo sur con el lateral este y el propio lateral este donde hemos visto ya también la colocación de esas nuevas pantallas ahí podemos ver a las usodichas ahí podemos ver a las habituales a las palomas tenemos ya totalmente fraguado toda esa zona donde han hormigonado esta semana hemos visto también en el vídeo de esta mañana en el exterior como trabajaban en la parte de la grada baja del lateral oeste con ese encofrado bueno pues subimos la mirada nos vamos hacia la parte de las nuevas lonas de la cubierta oeste esa cara interna de la cubierta oeste donde también hemos visto como colocaban esas lonas entre el sky bar y la parte de las vísceras y mirad lo que vimos en el día de ayer también como se ven ya esas nuevas lamas desde el interior iremos viendo también qué es lo que va pasando en la parte del sky bar qué novedades nos encontramos durante estos meses ahí tenemos el césped del santiago bernabéu parece una alfombra verde y aquí en la derecha seguimos viendo cómo trabajan en la colocación de esos soportes para el anillo led esas nuevas viseras también que tenemos en la esquina de la torre c como van montando en la parte del suelo y cómo van subiendo a donde estamos viendo ahora mismo bueno pues aquí tenemos la fascia del primer anfiteatro lo que decíamos antes ahí podemos ver dónde están colocando esos soportes en el día de hoy 19 de mayo de 2023 a medida que van colocando esos soportes vuelven a tapar con las lonas ahí podemos ver también los avances todo pintado en ese techo de los futuros nuevos palcos rectangulares y no os vayáis porque tengo una cosita que deciros y es que se avecina vídeo se avecina vídeo suscríbete y dale like a este vídeo y muy importante activa las notificaciones de este canal porque dentro de muy poquito voy a subir un vídeo desde las alturas en exclusiva para que veáis cómo van las lamas colocadas como van esas viseras todo como si fuésemos un águila no te enfades porque está esta marca de agua enorme y abusiva puesta en el medio de la imagen porque esto es un adelanto esto es un adelanto de lo que se viene dentro de poco así que estar atento y activa las notificaciones